Señoras y señores, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dio a conocer que esta semana se congelaron las cuentas bancarias de Genaro García Luna. Esto, durante la madrugada al entrar a Palacio Nacional, dijo, congelamos las cuentas esta semana, ha confirmado que la investigación, sí, que está llevando a cabo la UIF en contra del exfuncionario es una realidad. García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, ha sido detenido en los Estados Unidos. El actual secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, también expresó su sentir a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que ha comentado? Ahorita lo desmenuzamos en los próximos minutos. También, pues, Calderón y Vicente Fox se han ido con esta detención al banquillo de los acusados, lo cual, pues, ahora sí, tienen prácticamente los días contados. Hay un antecedente muy, muy interesante que no podemos dejar de lado, aquella ocasión que la Barbie, hace unos años, decía justamente esto, señoras y señores. Oscar Valdés Villarreal, alias la Barbie, acusó a Genaro García Luna, a un titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de recibir dinero de los grupos criminales, y al presidente Felipe Calderón, quien está a dos días de terminar su sexenio, de pactar con los capos de los cárteles de narcotráfico. En una carta en poder del diario Reforma, que presuntamente redactó la Barbie, acusado de trabajar para el cártel de los Beltrán Leiva, y preso en el penal del Altiplano, Valdés Villarreal señala que desde el 2002, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y algunos colaboradores reciben dinero de la delincuencia organizada. Añade que García Luna recibe sobornos del narco desde que era titular de la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio de Vicente Fox Quesada. De acuerdo con el texto, la Barbie también aseguró que su captura en agosto del 2010 se debió a que se negó a participar en un acuerdo con el mandatario federal. En sus declaraciones, Valdés afirma que el general, Mario Arturo Acosta Chaparro, ejecutaba en abril de este año por el intermediario del gobierno para sostener reuniones con capos a fin de lograr el acuerdo. La Barbie declaró también que policías federales a quienes acusó también de robo de decomisos tenían la orden de matarlo durante su detención. Por su parte, senadores del PRI y PRD solicitaron una investigación en contra de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, luego de darse a conocer la carta firmada por Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, donde lo acusa de recibir dinero del narcotráfico desde el 2002. Venga, señoras y señores, un poquito de clases de historia para Felipe Calderón, quien ha dicho que niega categóricamente conocer de lo que se le acusa a Genaro García Luna en Estados Unidos. Señoras y señores, vamos a darle. Damas, caballeros, reciban como siempre un cálido, respetuoso saludo donde quiera que se encuentren. Espero estén muy, muy bien y que su día vaya de rechupete. Que tengan un rico, un rico día. Antes de ir de lleno con la información, te invito para que me regales tu respectivo like, agradeceré mucho tu suscripción al canal y que actives la campanita de notificaciones. Vamos a darle. Alfonso Durazo decía, hay quienes volteaban con aguerrida nostalgia hacia la estrategia de seguridad del pasado. La detención de hoy la ha reducido a la trágica protección oficial del gobierno de Calderón. Este hecho refleja por sí solo el desastre que heredamos en esta materia. Bien, señoras y señores, en conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que su gobierno cooperará con la Fiscalía General de la República en la investigación que lleva a cabo sobre Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Comentó que la investigación sobre el exfuncionario quien formó parte del gabinete del expresidente Calderón se lleva a cabo en Estados Unidos y surgió a partir de las declaraciones realizadas durante el juicio contra el señor Guzmán. Ayer la Fiscalía en México emitió también un comunicado hablando de abrir un expediente. No sé si había una investigación en proceso o se abre el expediente a partir de los hechos en Estados Unidos. Nosotros vamos a ayudar en todo lo que podamos, todo lo que nos solicite la Fiscalía, decía el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, Calderón, bueno, ya dijo no queremos saber nada, no estaba yo enterado de esto. Más bien, sí dice que va a estar muy, muy atento, verdad, que va a estar muy ahí a lo que se vea, a lo que venga en los próximos días. ¿Qué dijo por su parte el mandatario mexicano hoy en la mañanera? Vamos a escucharle, si me lo permiten. Se anda diciendo de que ahora que vino el procurador se llegó a un acuerdo con él acerca de lo de García Luna. Pues no. Primero porque no me corresponde a mí tratar este asunto. Eso es de la Fiscalía. Si ellos tenían la investigación, el procurador se reunió con el fiscal. No estuve yo presente en el encuentro. No sé si se trató, eso lo tiene que plantear el fiscal. ¿El numerario asegurado, García Luna, aquí en México, cuánto asciende? ¿Cómo? ¿El numerario asegurado, García Luna, cuánto asciende aquí en México? ¿Cuántas cuentas? ¿A qué momento? No sabemos exactamente. En unos días más se va a conocer porque se solicitó a los bancos y tienen un plazo para eso. Me acaba de informar sobre este asunto Santiago Nieto. Yo creo que fue a la puerta de un maxiproceso con la detención de García Luna porque, bueno, García Luna hay que recordarlo, viene desde Fox, fue cabeza de la AFI, hasta un himno le hizo a la AFI para que tuviera espíritu de cuerpo y después viene con la Secretaría de Seguridad Pública. Era sabida la confrontación entre García Luna y Santiago Vasconcelos. Se decía en la Disprocuraduría General de la República que García Luna defendía a Joaquín El Chapo Guzmán y que el resto de las siedos se dedicaba a combatir al resto de las organizaciones criminales. ¿El Gobierno de México qué investigó, qué ha investigado respecto de esto? Nosotros no hicimos ninguna investigación sobre esto. ¿Has terminado la investigación en México? No, no. Solo lo que tiene que ver con las cuentas, que eso corresponde a inteligencia financiera, a Santiago Nieto. Eso es lo que se va a informar y se entrega todo ese trabajo de investigación a la Fiscalía. Eso es lo que se tiene, nada más. No tengo el dato preciso. Se congelaron cuentas de... Lo que sabemos de los grupos, pero están tercos, tercos. Quien lo dijo fue Santiago Nieto, ¿verdad? ¿Qué ha dicho también aquí el licenciado Andrés Manuel López Obrador? ¿El tipo de amparo ante la justicia federal? No, no, no. Justamente que si Calderón debe ampararse. Eso le corresponde a él plantearlo. Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón. Ahí está. Ya lo dejó muy claro, ya lo dijo el mandatario mexicano, que ese es un asunto de punto, punto y aparte, ¿verdad? Y es que en la misma conferencia, dice el presidente, dice García Luna, traía fascinados a varios periodistas de los más famosos, a los que invitaba a su búnker para mostrarles sus herramientas contra la maña. ¿Qué dijo? Vamos a escuchar. Me acuerdo que los metía a un cuarto a una especie de búnker y les mostraba pantallas y salían de ahí a escribir maravillas, a decir cosas extraordinarias. Eran el gran personaje. Sí. Creo que hasta lo premiaban. Aquí y en Estados Unidos también. Ay, Diosito santo. Bueno, pues ahí está surgiendo más o menos este asunto, señoras y señores. Santiago Nieto, pues de lo último que encontré en su cuenta de Twitter, es esto. El presidente López Obrador ha planteado que la corrupción debe barrerse como las escaleras de arriba hacia abajo, ¿verdad? Bueno, es lo que hay en la cuenta de Santiago Nieto. Pero, ¿qué está pasando justamente con Fox y Calderón en el otro de Genaro García? Decía Fernández Noroña. El diputado petista Gerardo Fernández Noroña aseguró que los expresidentes Vicente Fox y Calderón saldrán a relucir en el juicio contra Genaro García Luna y tienen los días en libertad contados. El próximo año se espera un cañonazo político y jurídico muy grande en el juicio de Genaro Luna en Nueva York porque tendrá que emitir declaraciones juradas y no podrá decirse que se procesó en una venganza política. Aquí podrían decirlo allá no hubo un paso en falso. Calderón no pudo no haber sabido lo que hacía García Luna. Lo apoyó todo el tiempo a pesar de las múltiples evidencias en su contra por lo que quienes están en el ojo del huracán son Fox y Calderón. Aseguró que era un secreto a voces esa relación de García Luna con la maña pues el gobierno decidió favorecer a determinados grupos. Uy, papito se le puso complicado, ¿verdad? Y es que Calderón pues el día decía aquí estaba con lo preciso que desconocía por completo los hechos que se le imputan dice Felipe Calderón en su cuenta de Twitter. Fox sigue sin internet señoras y señores si alguien tiene algún este número de Vicente Fox para mandarle una recarguita pues se la ponemos con muchísimo con muchísimo gusto, ¿verdad? Bien amigos es así como llegamos al final de este video me encantaría leer tu comentario que tienes que opinar al respecto lánzate a la cajita de comments regálame de ese ronco pecho lo que tengas que decir agradeceré como siempre tu like en el video tu suscripción al canal y que actives la campanita de notificaciones soy Polo Puga nos vemos en un siguiente video adiós ¡Suscríbete al canal!